La lucha que emprendió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, contra el robo de combustible. ¿Qué es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, tiene estadísticas positivas a pesar del desabasto de combustible presentado en el país el mes pasado. El Inegi reveló que las gasolinas redujeron su precio en comparación con el mes de diciembre e incluso el precio de la Magna cayó 1,9%. Mientras que el de la Premium bajó 2,4%, porcentajes que dejan en claro que se hilan dos meses con bajas en el precio de los combustibles. No vamos a condenar a quien robaba combustible por necesidad. AMLO, HTTPS 2.0. barra barra T. co barra ilgbihget 8 mpic.twitter.com.unquick3a, elfinanciero.arroba elfinanciero. MX, Januari 24, 2019 Revolución 3,0 recogió que la gasolina magna bajó significativamente. Su precio en las siguientes 9 entidades mexicanas. Nuevo León, 1,53%. Tamaulipas, 1,99%. La lista anterior arroja que Tamaulipas fue la entidad donde el precio de los combustibles bajó más. Por otro lado, el precio de la gasolina premium también se redujo en los mismos 9 estados en los siguientes porcentajes. Aguas Calientes, 1,26%. Ciudad de México, 1,27%. Guanajuato, 0,76%. Hidalgo, 2,97%. Jalisco, 1,11%. Estado de México, 0,17%. Michoacán, 1,15%. Nuevo León, 2,44%. Tamaulipas, 0,95%. El prestigio de AMLO ha apostado en la lucha contra el robo de gasolina. Y eso se ha convertido en una batalla diaria de efectivos del ejército, acampado sobre los ductos de Pemex. Punto. Es una lucha de gato contra el ratón. Índice hacia abajo. Recientemente, durante una de sus conferencias matutinas, AMLO refrendó su compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas. Está bajando la gasolina comparado cuando llegamos al gobierno, un poquito pero está bajando. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de la gasolina. Lo voy a sostener y lo que baje es ganancia. En portada, AMLO en el Estado de México durante la ceremonia de entrega de becas Benito Juárez para Educación Medio Superior, destinada a estudiantes de distintas instancias educativas de esta entidad. Con información de Revolución 3,0, El Financiero y Político Foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.U. Anímate. A comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.